Excepción, hay una posibilidad de comportamiento, de otra trata, de lo que se llama amor y de otra edad. Claro, claro, yo soy diseminador. Yo soy diseminador, que es malo con gente así como es un misterio, un misterio ignorar la maldad, un misterio. Fue una buena nota del streaming, la automatización de la vida progresiva.